en noticias caracol estamos del lado de los emprendedores en este espacio los colombianos nos cuentan su historia de emprendimiento comenzamos con gentileza un emprendimiento creado en el 2019 a partir de las habilidades manuales de un grupo de mujeres cabeza de familia que con sus productos decorativos esperan darle un toque especial a los hogares colombianos hola mi nombre es anacarina ramírez la creadora de gentileza gentileza llega a sus hogares gracias al trabajo responsable y comprometido de madres cabezas de familia que de sus casas nos ayudan a confeccionar estos lindos productos para su hogar en gentileza pueden encontrar caminos de mesa manteles hechos a medida individuales servilletas servilleteros y porta platos todo nuestro trabajo es manual y artesanal nuestro producto estrella son los porta platos que usa una base de madera con una funda en tela que puedes retirar lavar y volver a usar estos te sirven como porta platos como individual o para comer sin apoyo los diseños son exclusivos y son trabajados de la mano de talentosos diseñadores colombianos que nos ayudan a plasmar en la tela nuestras ideas esperamos que puedan seguirnos en nuestras redes sociales arroba gentileza guión bajo se o él y que apoyen este trabajo que hacemos con tanto amor para llegar hasta su hogar muchas gracias en santa marta zulma vanegas inició su proyecto de vida también en torno a las manualidades pero ella elabora accesorios encuentro creatividad esfuerzo y trabajo durante 30 años son el componente que hace que el emprendimiento de zulma vanegas sea tan especial sobre todo por la innovación que muestra su público con las creaciones que realiza en cuero se hacen accesorios muy bonitos uno puede hacer con el cuero lo que quiera aparte que es netamente costeño del cuero con el que se trabaja podemos hacer collares podemos hacer pulseras podemos hacer anillos llaveros no el bolso la billetera lo que todo el mundo hace con el cuero una sola pieza elaborada en cuero dependiendo del tallado puede durar hasta cuatro días en producción con piezas únicas que nadie más la va a tener y piezas que se hacen con mucho amor cada pieza se compone del ritmo y agilidad de sus manos que manejan con maestría las pequeñas herramientas para darle forma a los accesorios es mucho el trabajo es mucho la dedicación la elaboración el amor que se pone por cada por cada cosa que ya hacen quienes están ahí detrás de todo esto se puede decir que quienes están yo estoy yo yo soy la que produzco yo soy la que oferta yo soy la que tomó la foto yo soy la que muestro aunque las dificultades generadas por la pandemia la golpean su emprendimiento es la base central de su vida y sustento por la manera diferente en la que hace bisutería y cerramos con una iniciativa que busca brindar herramientas a mujeres emprendedoras de 500 municipios del país gracias al ministerio de comercio fenalco bavaria y colombia productiva se pone en marcha mujeres productivas 2022 donde llegamos a más de 27 departamentos y apoyamos a más de 15 mil mujeres tenderas la mayoría de ellas de población vulnerable apoyar los micro negocios y particularmente a las mujeres que tienen estos micro negocios a nivel nacional poder darles asistencia técnica mejorar sus niveles de ventas mejorar su productividad posterior al programa logran incrementar sus ingresos en un 30% en promedio una de estas mujeres emprendedoras es sandra patricia quien participó de todos los módulos y aprendió a implementarlos en su tienda obteniendo buenos resultados implemente la los y los medios de pago digitales como un equidad y plata los domicilios aumentaban las ventas digamos que también me da pues a conocer como en el como en el sitio donde se ubica esta iniciativa ha capacitado a muchas emprendedoras en infraestructura información digital transformación digital acceso a créditos entre otros facetas que permiten el crecimiento del emprendimiento recuerden que ustedes también nos pueden contar su historia cuéntenos cómo se llama la empresa que hace cuántos empleos genera y cómo podemos contactarlos todo esto al correo emprendedores arroba caracol tv puntocom punto se